Con el apoyo del Ministerio de Economía Familiar, Promotoría Solidaria y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, adultos mayores de Matagalpa instalaron un huerto familiar en la Escuela Carlos Fonseca de esta ciudad. El objetivo fundamental es convertir esto en una producción de medicina alternativa. Hemos bautizado este vivero Carlos Fonseca en memoria a nuestro comandante, pero también este vivero lo vamos a sembrar plantas ornamentales y frutales y venderlas al público. Con esta iniciativa en donde los adultos mayores ponen todo su empeño y el cariño a las plantas medicinales y frutales, se pretende que este sector a futuro comercialice sus cosechas. La realidad es que esto ha sido una ganancia para todos nosotros y agradecemos a las autoridades correspondientes, en especial a Dios y a nuestro presidente. Es un futuro para nuestros hijos, nietos que vienen para arriba, y más por la planta del narango que ahorita estamos cultivando. Este espacio facilitado por nuestro gobierno cuenta con maracuyá, papayas, lechugas, cebollas, zanahorias, entre otras frutas y hortalizas, además de dos viveros de donde se obtienen las semillas. En el dato del gobierno se necesitaba un espacio para que el adulto mayor tuviera una área para producir plantas medicinales, y entonces nosotros como Ministerio de Economía Familiar tenemos un vivero de plantas, y en el cual entonces nosotros le seguimos un espacio a ellos para que ellos, aparte de que producieran plántulas medicinales y de hortalizas, también fuera un área de entretenimiento para ellos. Bueno, como movimiento ambientalista estamos apoyando a los adultos mayores en la creación de patios saludables, que consiste en el cultivo de plantas de autosostenimiento económico. Es indispensable que estemos de la mano con ellos como juventud, y que los apoyemos en todo lo que necesiten. Aquí están un aproximado de 18 adultos mayores, 15 jóvenes. Con imágenes de Martín García les informó Katy Tatiana Mendoza.